Buenas, me interesa comprar esto, a seis pesos cada uno. Espérate, ese no, espérate. Mira, gracias, gracias a ti. Buenas, me interesa comprar esto, a seis pesos cada uno. Está bien, espérate. ¿Qué tú vende? ¿Yo? Nada. ¿Y tú vives aquí? Yo sí. ¿Y qué tú haces ahí parado? Mi mamá fue a buscar el dinero, ¿no? ¡Deja que en la escuela se interen! ¡Me lo digo!